...con un amigo de la casa, goleador de raza y específicamente estamos hablando del señor Alex Amilcar Erazo. ¿Cómo te va? Te voy a decir Paleta, porque todo el mundo te conoce como Paleta Erazo, tampoco todo el nombre completo. ¿Cómo te va Paleta? Qué gusto de saludarte. Oh, gracias Roberto, gracias por la invitación. Estar de contento pues acá en la cuarentena como muchos y pues contento, contento platicar un poco de todo. Bueno, a ver, estamos en la sección tiro al plato, ¿no? Me imagino ya sabes cómo, pero te la voy a explicar por las dudas. Te voy a tirar una palabra, vos me contestás lo primero que se te viene a la mente. Vamos a tratar de hablar y tocar muchos puntos. ¿Te parece? ¿Te animás? Sí, sí, claro, démosle. Muy bien, arrancamos. 5, 4, 3, 2, Alianza. Una institución grande. Fue el equipo que me dio la oportunidad de llegar a Liga Mayor y ahí desempeñarme en el fútbol profesional. Águila. Equipo de Oriente que me dio una oportunidad grande con grandes jugadores, con instituciones bastante grandes, con un entrenador espectacular como Blana Vitevic y contento de haber llegado a San Miguel. Firpo. Una institución grande también, de muchos campeonatos. Lamentar lo que le pasó después de muchos campeonatos, pero también la oportunidad de jugar en una institución grande también. Juventud independiente. Un equipo luchador, de grandes jugadores, de camadas de buenos jugadores. Un gran técnico como el profesor Ramón y contento de haber pertenecido a una institución como esta. ¿Cuál fue el título que más disfrutaste? El primero. El primero con Alianza en el 2004 que se llenó a FAS acá en el Mágico González y pues fue uno de los títulos grandes que lo disfrutaste. El primer campeonato con institución bastante grande y en lo personal muy contento estar ahí. Un gol de una final. Un gol de una final. O sea, el 2006 contra FAS, la corrida es de la media cancha. Un tiro libre a favor de ellos. Estoy en la barrera, salto. Me pego en el rostro, le quedo el balón al campo. Empiezo a correr y le grito que me la diente. Empiezo a correr pensando que soy el único jugador que va corriendo. Y en ese lado que tengo que enfrentar a un gran defensa como era Marvin González y la ventaja de la pelota. En ese momento estábamos jugando con una pelota nueva y se había entrenado toda la semana y pues en lo personal quise cruzar al Negro Santos. Ya es el lado derecho de él y el disparo salió al lado izquierdo de él. Lo importante fue que entró. ¿Quién fue tu mejor complemento en la cancha? Bueno, siempre he buscado un volante. El colombiano Camilo Mejía era un volante espectacular dentro y fuera de la cancha a la hora de meter el gol hasta el Murciélago Campos. En Alianza tuve la oportunidad de jugar a la par de Fito, un espectacular jugador, grande. Y pues fueron varios, más que todo volantes y delanteros. Si yo te menciono, ¿juele Aguilar Chicas? El mejor árbitro a nivel nacional, una gran persona dentro de la cancha cuando uno lo dirigía. Y hoy que está fuera de la cancha, practicado final, tenía la oportunidad. Es un gran ser humano. ¿A qué jugador admira el paletarazo? O admiraba, no creo que haya pasado, ¿no? Pero que admirabas en el momento que estabas jugando. ¿A nivel nacional o internacional? Como quieras. Los dos, dale. Bueno, yo siempre he mirado jugadores, anotadores de goles. Raúl González Blanco, un jugador espectacular, un zurdo magistral, frío para muchos momentos. Y pues un jugador como él, Raúl González Blanco. A ver, ¿cantas o bailas? Me hace que siento que bailo un poco, ¿verdad? Ya que se me dio la oportunidad de participar en el Realice en el 2009 ahí con Telecorporación. Y pues muy contento, por favor, porque fue una experiencia totalmente diferente. Yo sé que el Colorado Reyes lo intentó, la Chilindrina también lo intentó siendo futbolista profesional y a mí se me dio la oportunidad. Primero que todo, pues, tener un gran coreógrafo como Carlos Rauda y tener una gran bailarina como Keitel Ramos. Entonces, ellos me hicieron una gran paciencia dentro de cada ensayo porque teníamos tres horas que teníamos que hacer diario. Al final se hacían cinco, seis horas diarias. A mí me costaba un poco y Carlos buscaba la forma como buscarme la manera de que el paso no salía, tratar uno similar al que no salía. Entonces, sí, bailo un poquito más de lo que canto porque la cantada siempre que no me da. ¿Vale el terrazo romántico? Sí, bastante. De rosas, chocolate, serenata, mi esposa. ¿Películas o serie, paleta? Películas, películas. ¿Cuál fue la última que viste? Bueno, he estado viendo la de Avengers. Y lo que todo el mundo quiere saber, ¿por qué paleta? ¿Por qué paleta? Bueno, es un apodo que desde pequeño, a mi corta edad, nos reuníamos con nuestros amigos en la esquina. Cuando se nos daba la oportunidad, éramos un grupo de 10, 15 chicos en ese tiempo. Y pues hubo un momento que nos empezamos a poner apodos. Hubo tal, tal, tal. Depende del físico y la altura y de todo. Del volumen y todo lo relacionado al cuerpo uno. Entonces, yo era muy flaquito, muy delgado. Entonces, a mí me dije, hombre, te vamos a colocar a vos paleta, paleta. Pero paleta, el lado no, sino que el palo de la paleta, porque fue bien delgado. Entonces, nosotros empezamos de esa manera. Ya cuando nos reunimos, ya no nos decíamos el nombre, sino que nos decíamos el apodo, el sobrenombre. Entonces, así fue como me quedó el paleta. Un mensaje para la afición de El Salvador en este momento de la pandemia. Sí, que estemos tranquilos, recatemos las recomendaciones, que lo que se está haciendo es por el bien de todos. Sabemos, si conocemos gente, pues tengo la experiencia de tener unos amigos que han tenido este problema. Y pues lo cuentan así, bien lamentable. Así que hagamos caso. Es difícil, porque mucha gente vive el día a día para poder sobrevivir. Pero tenemos vida, tenemos vida, tenemos salud, hay que aprovechar esto. Y pues cuando esto pase, vamos a disfrutar todo lo que hemos dado la oportunidad. Paleta Erazo, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en Tiro al Plato, aquí en DS4. Un abrazo. Gracias Roberto, un abrazo a todos. Hasta pronto. Muy bien, ahí estaba entonces Alex Amilcar Erazo. La conoció como el paleta. Seguimos con más aquí en DS4. Así es, continuamos con más y pasamos ahora a revisar qué se está haciendo viral en las redes sociales. Y es que son muchos los que están compartiendo sus videos. Miren el pegue de esta pequeña. Tiene 12 años. Milan Tyson es la hija de Mike Tyson y está entre una de las mejores de su categoría de tenis en Estados Unidos. A su corta edad ya se ha entrenado con justamente el coach de las hermanas Williams y también de Coco Gau. Sin duda que es una de las promesas del tenis de Estados Unidos. Y su padre orgulloso lo compartía en las redes sociales. Y así señores, así es surfear en Alaska. En estos momentos lo compartía un internauta. Cómo disfrutaba del surf. Dicen, por lo menos no tiene frío. Bueno, o tendrá mucho frío. Impresionantes las imágenes que compartí en las redes sociales y que rápidamente se hicieron viral. Ese será otro ángulo justamente de cómo realizaba el surf en Alaska. Además le compartimos el entrenamiento de Derwin James, jugador de los Chargers de Los Ángeles de la NFL. Parece que va a salir volando de la máquina caminadora. Increíble cómo se prepara. Y miren, este golfista decidió poner su GoPro en la pelota y nos dejó esta espectacular imagen de la trayectoria de la pelotita hasta llegar al hoyo. Impresionante. Le puso una GoPro, sí, le puso la cámara a la pelota. Y esas eran las imágenes que lograba destacar. Además, miren, al Kun Agüero ya se está haciendo popular. Como Daniel, si nos dejaba estas imágenes. Kun Jordan ponía él. O sea, además de futbolista, le hace al baloncesto. Y lo hacía muy bien según lo que compartía en este video en las redes sociales. Se está haciendo muy viral por diferentes cosas el Kun Agüero. Y Leo Messi disfruta como niño con sus pequeños hijos. Miren cómo salta. Pero muchos internautas le ponían, cuidado Leo, cuidado con las lesiones. No hay que tampoco pasarse de la raya. Pero él disfrutaba el momento con sus hijos. Y miren este gato, ¿qué nombre le podemos poner? Ni Allison Becker, ni Kercasías, nada. Este gato, el gato volador, le ponían algunos justamente que revisaban este video en las redes sociales. Y lo comentaban que se hizo viral rápidamente. Impresionante lo de este pequeño gatito. Lo vemos una vez más. Así volaba por el aire, tapando el disparo de su dueño. Bueno, estas han sido las curiosidades para ustedes. Nosotros hacemos una breve pausa, pero ya volvemos con más. ¡Suscríbete al canal!